La mañana con la alcaldesa más o menos disfrazada. Buenos días, alcaldesa. Buenos días. Es una improvisación, se la acabo de robar a Fernando Ortiz. Por eso, pensando que de Madrid al cielo y de Segovia a la luna. Bueno, pues vamos a comenzar, si le parece, y lo vamos a hacer con el pregó. No hay fiesta que así se considere, que no dé comienzo y no arranque con un buen pregó. En esta ocasión, además, tenemos la suerte de que la pregonera es de esta tierra. Es actriz, es cantante, es payasa, no lleva gala. Se ha formado aquí, en la Escuela Municipal de Teatro, pero después su carrera ya se nos ha escapado. Gracias. Gracias.